Muy bien, pues mi nombre es José Neira, yo soy coordinador de este Máster en Robotics Class and Computer Vision de la Universidad. Voy a hacer una presentación, espero que completa, más o menos breve, con el objetivo de que tengamos tiempo suficiente para que yo pueda intentar responder a las preguntas que tengáis sobre la impartición de este Máster en la Universidad. Este es el primer llamado Máster de Referencia de la Universidad de Zaragoza y los Másters de Referencia son un programa del rectorado en el que se han escogido 11 Másters que por su carácter de ser apoyados en grupos de investigación y tener un enfoque de investigación, desarrollo e innovación muy claro y además transversal, en el cual, digamos, se combinan disciplinas diferentes o se incluyen disciplinas diferentes. La universidad, como digo, ha escogido 11. Este es el primero que se ha puesto en marcha en este curso, por primera vez, entonces estamos dando el primer curso, en este momento con 26 estudiantes. Como su nombre claramente dice, en este Máster se combinan tres temas que tienen una gran actualidad, tanto en la investigación como en el desarrollo de aplicaciones y en su uso, aplicaciones y uso en general en el mundo, como son la robótica, la informática gráfica, la informática gráfica y la visión por computador. Entonces, el enfoque de este Máster está en aplicaciones en las que se combinan estas tres técnicas. Un ejemplo claro son los vehículos autónomos, pero hay otros ejemplos como la informática médica, la medicina asistida, en la cual también hay componentes de la robótica, de la visión por computador y de la realidad aumentada en ese caso, para desarrollar aplicaciones de asistencia en las operaciones quirúrgicas. Hay muchos más ejemplos de aplicaciones de ese estilo y muchos de ellos se tratan como ejemplos de aplicación en las asignaturas del Máster. Además de los tres temas, hay dos temas que consideramos transversales porque son de aplicación en todas las disciplinas, en la robótica, en la visión por computador y en la informática gráfica. Y esos son el aprendizaje automático, que son también técnicas que en este momento tienen en nuestra actualidad y que se aplican, como habéis podido oír en la prensa, en muchos dominios como los que estudiamos en el Máster. Otro tema es la arquitectura de altas prestaciones, son ordenadores o arquitecturas informáticas que proporcionan cálculo intenso en muchas aplicaciones como las que tratamos porque la cantidad de datos que hay que procesar es muy grande. Entonces, hay tres temas principales y luego dos temas transversales, como el aprendizaje automático y las arquitecturas de altas prestaciones. Este Máster lo imparte el Departamento de Informática y Ingeniería de Sistemas de la Universidad y por ser un Máster de referencia, se ha puesto el Máster en colaboración con tres grupos de investigación de la Universidad, que son el grupo de robótica, percepción y tiempo real, el Graphics and Imaging Lab, el de Informática Gráfica, el grupo de arquitecturas de computadoras. Entonces, los profesores y los investigadores que imparten este Máster, todos pertenecen a uno de estos tres grupos de investigación y los tres grupos forman parte de lo que se llama el Instituto de Investigación en Ingeniería en Aragón. Bueno, si pusáis este Máster, podréis estar en contacto y recibir clases de profesores e investigadores que han tenido distinciones tales como premios de Google, premios de Adobe, de empresas como Nvidia, de instituciones como la Comisión Europea, que financia muchos de los proyectos de investigación, de otros grupos como Eurographics o la IECubo, veréis que hay una gran cantidad de destacados investigadores en estos tres temas que os impartirán docencia. Estos investigadores publican sus investigaciones y os las explicarán en revistas como Nature o el International Journal of Robotics Research, en otras revistas como los Transactions on Graphics, en conferencias como esta que es el ICRA, el Conference on Robotics and Automation, en SIGGRAF, en el Journal of Supercomputing, en muchas foros y revistas se publican las investigaciones que hacen los profesores de este Máster. Y también tiene un trabajo de colaboración con otros grupos de investigación por el mundo, incluyendo, esta es una pequeña lista, pues la de Tío en Dinamarca, la TFL, el CAIST en Corea, sitios tan destacados como MIT, como Oxford, como Stanford, también instituciones y centros de investigación como Relaciones con la NASA, y empresas como, empresas locales como Bitrain, que es una empresa de Zaragoza, o internacionales como Adobe, Bosch, Kuka, Wikitube. Hay una gran cantidad de actividad en el mundo relacionada con estos temas y la gente que da clases en este Máster os contará los trabajos que hacen, digamos, el estado del arte de la investigación, el desarrollo y la innovación en estos tres temas del Máster. Específicamente, el plan de estudios de este Máster tiene un total de 90 créditos. Entonces, hay la programación, digamos, actual, consiste en que tendréis que usar 42 créditos obligatorios, que son el primer semestre todo obligatorio y en el segundo hay dos asignaturas obligatorias, 18 créditos optativos, parte de los cuales se pueden, hasta la mitad, se pueden obtener haciendo prácticas internas y externas, y ahora os hago un momento de eso. El trabajo de fin de Máster es bastante importante, tiene 30 créditos, entonces en principio se hace un semestre entero. Como tiene 90 créditos este Máster, normalmente se cursa las asignaturas de Otoño, las asignaturas de Primavera y el trabajo de fin de Máster en el semestre 3. Sin embargo, también es posible si alguien tiene mucha prisa, y hay varios estudiantes, este curso, que han descubierto esta opción, si lo queréis cursar en un año, entonces podéis hacer las asignaturas de Otoño en Primavera, trabajar en el trabajo de fin de Máster durante el verano, para presentarlo en la convocatoria de septiembre, al final del segundo semestre, y obtener los 90 créditos. Esto es posible, e insisto, algunos estudiantes del Máster ya lo están haciendo así. Bueno, sería un poco largo dar detalles sobre las asignaturas que se cursan en este Máster. Como he dicho, el primer semestre son todos créditos obligatorios, y como es previsible, pues hay asignaturas relacionadas con la robótica, la visión, la informática gráfica, las dos transversales, que son aprendizaje y arquitecturas de alto rendimiento. Este primer semestre, entonces son cinco asignaturas de los créditos obligatorios, y luego en el segundo semestre hay dos asignaturas más obligatorias, esta relacionada con la informática gráfica y esta relacionada con la robótica. El resto de los créditos del segundo semestre son créditos optativos, y entonces hay siete asignaturas que desarrollan temas avanzados sobre la realidad virtual, sobre la robótica, sistemas multirrobot, robótica asistida, como digo, temas un poco más avanzados sobre los tres ejes principales del Máster. Luego hay dos asignaturas que tienen que ver con seminarios de investigación, una y la otra, esta se llama Rita, es una asignatura en la que se explica el funcionamiento del proceso de investigación y desarrollo en la universidad y en las empresas, mediante el cual se participan congresos, se publican artículos en revistas, todo ese proceso de desarrollar, investigar e innovar en las centros de investigación y en las empresas. Creo que he dicho antes que hay una posibilidad de hacer prácticas, que se llaman Professional Internships, estas prácticas se pueden hacer en grupos de tres o seis o nueve créditos máximo, y en principio las puedes hacer en primer semestre, en segundo semestre o en tercero. La mayoría de los estudiantes han escogido las prácticas para el segundo semestre, pero, insisto, esta posibilidad existe en los tres semestres. Luego el trabajo del Máster normalmente, como ya he dicho, se hace en el semestre tres, pero también es posible hacerlo durante el verano. Y esa es una vista muy rápida de lo que sería el plan de estudios. Quiero daros detalles, como por ejemplo, lo que se ha hecho este año de seminarios de investigación. Es esta asignatura de seis seminarios. En esta asignatura lo que hemos hecho es invitar a investigadores de otras universidades y de otras empresas para que hablen de trabajos relacionados con los profesores del Máster. Entonces podéis ver que hemos invitado a gente de Caltech, del MIT, de Imperial College, de Oxford, la próxima semana y una de la Universidad de Barcelona. Y también hemos invitado a gente que trabaja en empresas como Facebook o Weisbel, que es una empresa zaragozana, dicho antes, o en la empresa NVIDIA, que trabaja en arquitecturas de computadores. Entonces, a través de estos seminarios, también estaréis en contacto, no solo con la investigación que se hace en la universidad relacionada con estos temas, sino con la investigación que se hace en el mundo, el desarrollo relacionado con estos temas. En cuanto a las prácticas o lo que se llaman professional internships, como he dicho, se pueden hacer hasta nueve créditos. Esto es operativo, no es obligatorio hacer prácticas. Sin embargo, en este curso hemos ofrecido 45 prácticas distintas y 20 estudiantes de los 26 las están haciendo. Entonces, la oferta es muy amplia, hay muchas cosas interesantes y es una alternativa a cursar asignaturas operativas. Las prácticas pueden ser internas o externas. Si las hacéis internas, pues trabajáis con algunos de los investigadores de uno de los tres grupos, o el de robótica, percepción y tiempo real, o el laboratorio de informática gráfica, o el grupo de arquitectura de computadores. También pueden ser externas. Entonces, hemos ofrecido prácticas aquí en Zaragoza, en Bitbrain y en Dive, y en el hospital clínico, y también en empresas en Madrid, en el Instituto de Óptica en Madrid, o en instituciones como Radio Televisión Española. Esas son las, digamos, lo que hemos ofrecido este curso. Incluye también la oferta prácticas en compañías como Adobe, Bosch, VLR en Múnich, Mapillary, Boca en Noruega. Entonces, también podéis hacer prácticas en empresas relacionadas con los investigadores del máster, y parte de ese trabajo, si es posible, se desarrolla en las instalaciones de la empresa en donde tenga su sede. Adicionalmente, otra opción para hacer prácticas es hacer prácticas en grupos de investigación relacionados con los investigadores del máster en otras universidades. Por ejemplo, la DTU de Dinamarca, o la DTL de Suiza, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Stanford. Estas son todas las alternativas que hemos ofrecido este curso para hacer hasta los nueve créditos de prácticas internas y externas en el máster. En cuanto a la movilidad, la movilidad es una parte importante de todas las titulaciones de la universidad. Lo es, especialmente en este máster. Por la pandemia que parecemos actualmente, pues la cuestión de la movilidad se ha complicado un poco. Y, sin embargo, este curso, hemos conseguido ocho plazas para que estudiantes, ocho estudiantes del máster, hagan parte de sus cursos o de sus asignaturas en una de las universidades con las que tenemos o estamos negociando acuerdos. Entonces, este año, pues han venido estudiantes, ha habido el cambio con estudiantes de la Universidad de Múnich, de la Universidad de Friburgo, de la Universidad de Zurich, y también algunos de nuestros estudiantes van a ir a la Universidad de Arizona del Norte, a Sataima, Japón, a la Universidad de San Diego, de California de San Diego, a la UTE de Sidney, si no recuerdo mal, y es posible que me deje alguna más. En todo caso, la movilidad está organizada de la siguiente manera. Hay un programa que conoceréis muy bien que es el programa Erasmus. Este programa tiene dos plazos de solicitud, que el próximo será en octubre del 2021 y el siguiente febrero del 2022. Entonces, si tú eres admitido al máster, en septiembre, el máster empezará en septiembre, en octubre puedes solicitar participar en el programa Erasmus para llevar a cabo tu movilidad en el semestre de dos, en el semestre de primavera, en el primer semestre del curso 2022. Si solicitas movilidad en febrero del 2022, en la segunda convocatoria, esto será para hacer la movilidad, para efectuarla en el semestre de primavera. Entonces, esta movilidad puede incluir asignaturas a cursar en la universidad de destino, o el trabajo de fin de máster, o una combinación de las dos, dependiendo también de lo que te interese más y del semestre en el que lo pidas. El programa de Norteamérica hacia Iocenia de la universidad tiene una única convocatoria, que será en noviembre, y entonces esta movilidad necesariamente tendría lugar en el semestre tres. Así que, a través de los planos de movilidad puedes ir a alguna de estas universidades en el segundo semestre o en el tercer semestre de cursar el máster. Detalles sobre el acceso y admisión. Este máster se imparte íntegramente en inglés y por el requisito de admisión un certificado oficial de nivel B2 de inglés para los estudiantes. Y luego hay una gran cantidad, una gran variedad de titulaciones que dan acceso al máster. Este año, por ejemplo, tenemos estudiantes de la informática, del grado de electrónica automática, de tecnologías industriales, y me parece que también el grado de mecánica. Estos otros grados, telecomunicaciones, eléctrica, mecatrónica, física, matemáticas, otros grados de ingeniería de ciencias, también dan acceso al máster. Es un máster que específicamente está muy relacionado con los nuevos desarrollos técnicos en estas disciplinas. Tiene una componente importante de informática y de matemáticas. Entonces, por eso, para algunas titulaciones, por ejemplo, el grado de ingeniería electrónica automática, el acceso incluye que tengáis, pues, una experiencia razonable, que son 18 créditos en STS, en informática. Otras titulaciones también tienen ese requisito para matemáticas. ¿Cómo puede un ingeniero electrónico o de tecnologías industriales o de otra ingeniería que no sea informática demostrar estos 18 créditos? En vuestra solicitud, incluís en el certificado, en el currículum BIT, detalles sobre, por ejemplo, cursé la asignatura de programación o de introducción a la informática, clave. Entonces, el grado se cursa, y eso ya se dan 6 créditos. Además, cursé la asignatura de visión por computador y hay una parte importante que es la práctica o el trabajo que hice, pues, programamos en C++ y una estimación de las líneas de código que programaste. Hay otras asignaturas como robots autónomos. Cualquier asignatura que tenga una cierta componente importante de programación, la podéis poner en el currículum como prueba de que tenéis una experiencia razonable en informática. También, eso puede incluir trabajo de fin de grado. Si el trabajo de fin de grado tiene una componente de programación importante, pues, también especificáis en el trabajo de fin de grado, pues, hice este, resolví este problema, desarrollé un sistema informático con el lenguaje de programación X y una estimación del número de líneas de código. Entonces, como digo, muchos de estos estudiantes, los de electrónica, tienen los gestos industriales y los de mecánica, todos los que han sido admitidos, pues, tenían experiencia que han demostrado así. También esa experiencia puede ser profesional. Si habéis hecho prácticas externas durante el grado y ha habido una componente informática importante, eso también se puede admitir, como los créditos de informática o hay algunos estudiantes que ya trabajan en una empresa o han trabajado en una empresa, si ese trabajo también tiene una componente informática, eso también es, digamos, evidencia que se puede considerar para la admisión en el programa de este máster. Este máster tiene un grupo único de docencia, entonces, las plazas ofertas por curso son 30 y hay cuatro fases de admisión. En este momento, la universidad, como tengo recordado, aún no ha publicado las fechas específicas de las cuatro fases, pero ya esperamos que la primera fase comience el 15 de marzo. en todo caso, las fases suelen ser la primera de marzo, la segunda de julio, la tercera de septiembre. Estas tres fases son para empezar el máster en el semestre unio. Entonces, como es requisito ser graduado de haber, digamos, completado la titulación de grado, entonces, si ya la tenéis, si ya tenéis un título de grado, pues podréis solicitar admisión en la fase de marzo, en la fase de julio, si tenéis, si finalizáis el trabajo de fin de grado para la convocatoria de junio o julio, y también se puede solicitar en la fase de septiembre, si vais a defender el trabajo de fin de grado en septiembre. Si vais a defender el trabajo de fin de grado en diciembre, o en todo caso, por si por alguna otra razón no podéis empezar en el semestre uno, hay una cuarta fase que es la fase de enero del siguiente año y en esa fase podéis entrar al semestre dos, podéis cruzar las dos asignaturas obligatorias del semestre dos, algunas de las asignaturas optativas que tienen relación a estas obligatorias y luego en otoño hacer las asignaturas del semestre uno. Entonces, estas son las cuatro fases de forma general de admisión y las fases se convocan hasta que se complete el número de, hasta que se otorguen si queréis, el número total de plazas ofertadas que insisto serán 30. ese es un resumen más o menos rápido de los aspectos más importantes de este máster. Hay varias formas de estar de continuar informado si os interesa, si tenéis interés posterior, hay una página web de la escuela donde aparecen todos estos detalles y más relacionados con las asignaturas, las prácticas, los profesores, los plazos, los requisitos de acceso y admisión, etcétera. Todo eso aparece en la página web y ahí tenéis el enlace. También hay una lista de correo si os queréis estar informados a través del correo electrónico, si os apuntáis a esta lista, entonces yo mando información sobre los plazos de admisión, cuándo empiezan las convocatorias, todo lo que puede ser de interés para la gente que quiere apuntarse a este máster. Hay una cuenta de Twitter y hay una cuenta de Facebook que también las mantenemos activas y también publicamos información de interés para las personas que quieran acceder al máster. Tendría que haber puesto mi dirección de correo que es jneira con r unizar.es. Como he dicho, mi nombre es José Neira, soy el coordinador y si tenéis cualquier duda o pregunta después de esta sesión, pues no dudéis en escribirme a jneira arroba unizar.es. Este es un resumen de los aspectos más importantes de este máster y querría invertir el resto del tiempo que disponemos en responder preguntas que tengáis. Tal vez la forma más sencilla para responder vuestras preguntas es si las escribís en el chat y yo las puedo ir leyendo en orden y a continuación respondiéndolas si os parece bien. Entonces, si tenéis preguntas, por favor, escribidlas en este momento en el chat y yo las voy respondiendo en orden. Bien, animaros a alguien con la primera pregunta y los demás ya vendréis con más facilidad. Vamos a probar de otra forma. Si os parece más fácil, simplemente poned el micrófono en marcha y me hacéis la pregunta. Primera pregunta. ¿El requisito de título de inglés tiene límite en cuanto a la fecha de obtención? Es un requisito de admisión en el plazo en el que se hace la solicitud. Entonces, si hacéis la solicitud, en marzo, en ese momento tenéis que tener el certificado oficial B2, el 6 de julio tiene que ser en ese momento y si no en septiembre y si no en enero. Entonces, si en este momento no tenéis un certificado B2 de inglés, yo lo que os recomiendo es que hay muchas formas de examinarse para el B2 en la ciudad, buscar una, ahí está la escuela, el Instituto de idiomas en la universidad y hay otras formas de hacer el examen de Cambridge o uno de los exámenes oficiales para obtener un certificado B2. Os recomiendo buscarlo ahora, presentaros ahora y entonces en la convocatoria de julio os podéis solicitar la admisión. Insisto, es un requisito de admisión. Entonces, en el momento de la solicitud, como parte de la solicitud, es necesario que lo presentéis. un certificado oficial del B2. Segunda cuestión, quiero decir, si ya lo tienes pero es de hace bastantes años, yo entiendo que en principio es válido, pero si quieres estar seguro, Ignacio, y lo tienes ya, mándame un PDF y yo lo consulto con la secretaría y entiendo que en principio los certificados pueden seguir siendo válidos, pero mándamelo por correo, electrónico y lo consultamos con la secretaría para estar completamente seguros. ¿Más preguntas? Sí, pregunta, este año se han llenado las 30 plazas, llevo alguna asignatura para septiembre y no sé si quedan plazas para entonces. Este año hay 26 estudiantes en el máster, entonces, lo que ocurre con las fases de admisión es que en la fase 1, bueno, en todas las fases, hay una cantidad de solicitudes y luego como el periodo de matrícula es en junio, entonces, en algunos casos finalmente algunos de los estudiantes que han sido admitidos no se matriculan, entonces, de esa forma, digamos, liberan la plaza que se les otorgó. Entonces, es difícil para mí decirte si en septiembre habrá plazas disponibles o no. Este año finalmente hubo, finalmente incluso quedaron cuatro plazas disponibles, pero eso, y además es el primer que se imparte el máster, entonces, no es fácil responder esa pregunta. Yo, en todo caso, a todo el mundo siempre le insisto, en cuanto cumplan los requisitos, solicita admisión porque, como cada año las cosas son distintas, pues es posible que pueda ser admitido. Es una cosa que siempre se puede intentar, digamos, el interés es alto porque en el primer año quedaron solo cuatro plazas disponibles, pero también es verdad que hubo plazas disponibles, así que yo creo que hay que echar la solicitud. Más preguntas. muy bien, pues, si no tienes más preguntas, tal vez yo quiero terminar esta presentación diciendo que este año tenemos una gran cantidad de estudiantes que están trabajando con mucho entusiasmo y los profesores del máster también y estamos bastante satisfechos con el desarrollo de este máster a pesar de las limitaciones que nos ha impuesto la pandemia. es previsible que esas limitaciones vayan reduciéndose a lo largo de este curso y entonces sin ser posible asegurar nada, pues, esperamos que en la fase de septiembre podamos impartir el máster con una mayor normalidad. en todo caso en medio de las mayores dificultades los profesores y los estudiantes hemos hecho lo mejor para que tengáis una formación de la mayor calidad que es de una gran calidad a pesar de las limitaciones que ha impuesto esta situación y es nuestro compromiso de que eso siga siendo así. Queremos ofrecer la mejor docencia posible en una docencia de gran calidad la universidad ha depositado su confianza en ello y por eso somos el primer máster de referencia que se ha puesto en marcha y queremos que eso siga siendo así entonces podéis tener la seguridad que por nuestra parte la formación que vais a obtener en este máster es puntera en el mundo en estos temas de investigación y desarrollo e innovación y además de una gran calidad. Yo os agradezco a todos que hayáis acudido a esta presentación como la estamos grabando entonces la voy a dejar disponible en la página web de la escuela para que la podáis volver a mirar o para que otros estudiantes otros interesados puedan ver un poco los detalles de los que hemos hablado durante esta presentación os agradezco a todos haber asistido y espero ver muchas solicitudes queremos que mucha gente solicite vuelva a solicitar admisión en este máster de la escuela de la escuela